Chile es el destino perfecto para realizar eventos, congresos y convenciones. A través de sus más de 4.000 kilómetros de extensión, el país invita a vivir experiencias únicas en cada una de sus ciudades. Ciudades como Concepción, la ciudad más grande del sur de Chile, a sólo 50 minutos de vuelo de Santiago, ofrece tranquilidad e infinidad de industrias que hacen de ella un lugar ideal para reuniones, convenciones y eventos. Cuenta con habitaciones de 3, 4 y 5 estrellas, salones y centros de convenciones, y comodidades necesarias para cualquier viaje de negocios. Pero Concepción también es una ciudad que destaca por su activa vida urbana. Considerada la cuna del rock chileno, la cultura se respira en cada espacio y se refleja en su patrimonio arquitectónico. Quienes la visitan pueden disfrutar de la tranquilidad en sus entornos naturales o distraerse en su reconocido casino. Otras ciudades importantes son Temuco y Pucón, ubicadas a tan sólo 1 hora y 20 minutos en avión desde Santiago. Con una geografía marcada por volcanes y lagos, Temuco es una ciudad de servicios, emplazada cerca del mar y la cordillera conecta con todos los destinos de la zona. Temuco y Pucón ofrecen habitaciones en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, salones de diferentes tamaños y la posibilidad de vivir de cerca las raíces indígenas de la zona. Su naturaleza, hacer deporte, aventura y maravillarse con su gastronomía. En esa misma zona se encuentra Valdivia, ubicada a 1 hora y 25 minutos en avión desde Santiago. Hogar de inmigrantes alemanes, posee una marcada arquitectura colonial y cuenta con habitaciones en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, salones y centros de convenciones equipados para eventos a diferentes escalas. Valdivia es también una ciudad abierta a disfrutar, ya que posee una reconocida tradición cervecera, museos y la costanera de sus ríos, lugares perfectos para finalizar un viaje de negocios. Por último, Puerto Varas, ubicada a un poco más de 1 hora y 45 minutos de vuelo desde Santiago, aterrizando previamente en Puerto Montt, ofrece una estadía inigualable. Asentada a orillas del lago Yanquihue, la ciudad es mezcla de hermosos paisajes naturales, una marcada cultura alemana y una hospitalidad inigualable, sello del sur de Chile. Cuenta con una oferta hotelera de alto estándar, con habitaciones de 4 y 5 estrellas, centros de eventos y salones especialmente diseñados para brindar una experiencia completa a los visitantes más exigentes. La ciudad destaca por su cultura culinaria, de influencia alemana y enfocada en productos como los mariscos, las carnes y el chocolate. Además, en sus alrededores se encuentran parques nacionales y lugares cercanos como Frutillar y Chiloé, que encanta por su mística y particular arquitectura. Es difícil imaginar un lugar donde viajar a trabajar, significa también viajar a disfrutar, hasta que descubres Chile y te das cuenta que está en la naturaleza de su gente. Compartir lo mejor que tienen con quienes lo visitan, porque Chile es naturaleza abierta.